Un 60% de los chilenos piensan que la delincuencia, asaltos y robos es el principal problema que el gobierno debería dedicar en mayor esfuerzo. Estos son 14 puntos porcentuales más que lo he encontrado en abril del 2015. Un 40% de los chilenos piensan que salud es el problema que debería dedicar en mayor esfuerzo. Estos son 5 puntos porcentuales menos que lo he estimado en abril del 2015. ¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país? Pues un 12% de los chilenos la califican como buena o muy buena. Un 42% la califican como mala o muy mala. Y un 46% la califican como ni buena ni mala. Aquí no hay variaciones significativas respecto de la mención de abril del 2015. Sobre los próximos 12 meses, ¿la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará? Un 16% de los chilenos afirman que mejorará. Un 25% que empeorará. Y un 57% que no cambiará. Aquí, al igual que en el caso anterior, tampoco hay variaciones significativas respecto a lo encontrado en abril del 2015. ¿La evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona? Entonces, un 42% de los chilenos que conocen a Malco Enrique Jominami tienen una evaluación positiva de él. Y un 23% tiene una evaluación negativa de él. Un 41% de los que conoce a Isabel Allende tiene una evaluación positiva de ella. Y un 27% tiene una evaluación negativa de él. Un 41% de los chilenos que conocen a Ricardo Lagos Escobar tiene una evaluación positiva de él. Y un 31% una evaluación negativa de él. Un 40% de los chilenos que conocen a Giorgio Jackson tiene una opinión positiva de él. Y un 29% tiene una opinión negativa de él. Un 38% de los chilenos que conocen a Sebastián Piñera tiene una opinión positiva de él. Y un 31% tiene una opinión negativa de él. Luego, Michelle Bachelet, un 36% de quienes la conocen tiene una opinión positiva de ella. Y un 36% también tiene una opinión negativa de él. Evaluación de las colisiones políticas. Independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma como la Alianza está desarrollando su labor. Un 10% la aprueba y un 53% la desarroga. Ahora, la misma pregunta respecto de la nueva mayoría. Un 13% aprueba la labor de la nueva mayoría y un 51% la desarroga. La evolución temporal es la siguiente. Vemos que en el caso de la nueva mayoría cae dos puntos porcentuales entre el sondeo de abril y agosto. Es una variación que no es significativa. Y en el caso de la Alianza, la aprobación también cae dos puntos porcentuales. Tampoco es una variación estadísticamente significativa. Con relación a las presiones de instituciones, grupos y personas. ¿Cree usted que el actual gobierno de Michelle Bachelet en general ha actuado con firmeza o con debilidad? Un 16% afirma que ha actuado con firmeza. Y un 76% que ha actuado con debilidad. La evolución temporal es la siguiente. Vemos que las menciones de firmeza caen 6 puntos porcentuales. Una variación significativa desde el punto de vista estadístico. Y sube 4 puntos porcentuales respecto a la mención de debilidad respecto a abril de 2015. También variación significativa. ¿Cree usted que la presidenta de Michelle está gobernando mejor, igual o peor de lo que usted esperaba? Un 6% piensa que está gobernando mejor de lo que esperaba. Un 29% igual que lo que esperaba. Y un 61% peor de lo que esperaba. En la evolución temporal de la siguiente, vemos que las menciones de mejor caen 2 puntos porcentuales. No obstante, no representa una variación significativa desde el punto de vista estadístico. Las menciones de igual caen también 5 puntos porcentuales. Ahí sí hay una variación estadísticamente significativa. Por último, las menciones de peor aumentan 6 puntos porcentuales. También una variación significativa estadísticamente. Independiente de su posición política, usted ha aprobado o desaprobado la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno. Un 22% de los chilenos aprueba la gestión de Michelle Bachelet. Y un 61% la ha desarrollado. La evolución temporal. En la siguiente, vemos que la aprobación cae 7 puntos porcentuales respecto a lo encontrado en abril de 2015. Y la desaprobación sube 5 puntos porcentuales. Ambas variaciones son estadísticamente significativas.